hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de estadística en el que vamos a tratar una introducción a la probabilidad vamos a ver una introducción a la probabilidad concretamente nos vamos a dedicar a ver los principales conceptos o conceptos fundamentales básicos que es necesario conocer antes de definir la pro y de estudiar cómo se mide la probabilidad de acuerdo vamos a comenzar entonces que vamos a utilizar para empezar con este tema bien como les decía entonces nos vamos a dedicar en este caso a una introducción a la probabilidad ya hemos visto en vídeos anteriores que la estadística es una disciplina una rama de la ciencia que nos permite a través de distintos instrumentos herramientas métodos se tomar métodos cuantitativos no ciertos tomar decisiones en condiciones de incertidumbre también vimos en vídeos anteriores que se dividen dos grandes ramas la estadística por un lado la estadística descriptiva y por otro lado la estadística inferencial el caso de la descriptiva era aquella que se encargaba de la organización y la presentación de los datos en cambio la estadística inferencial aquella que nos podía lo que nos permitía realizar estimaciones contratos de hipótesis y en general generalizar conclusiones que extraemos a partir de datos muestrales a las características de toda una población lo que no hemos visto todavía es que entre la estadística descriptiva la estadística inferencial hay algo que hace de puente hace de nexo y eso es la teoría de la probabilidad y a eso está dedicado esta parte de nuestra materia los primeros conceptos uno de los primeros conceptos fundamentales para entender la teoría de la probabilidad es el concepto de experimento o fenómeno aleatorio donde viene esto que todas estas ciencias no la estadística es una más de ellas y vieron que trabaja con modelos los modelos son versiones simplificadas de la realidad no en el caso particular de la estadística y de las ciencias económicas también en general con modelos matemáticos y estos modelos tratan de describir modelar y sobre todo ser utilizados para pronosticar hacia futuro no fenómenos del mundo reales estos fenómenos que en el campo de las ciencias más bien de tipo naturales o las exactas también se conocen como experimentos si se dividen de dos formas siguientes tipos por un lado están los fenómenos experimentos determinísticos si son aquellos cuyos resultados son siempre los mismos son conocidos de antemano y por otro lado los experimentos aleatorios y aquellos son de los resultados posibles no son conocidos de antemano pero definémoslos un poquito mejor si en el experimento determinístico si como les decía los resultados se conocen de antemano si o se puede determinar en base a las condiciones estipuladas si esto quiere decir mientras no cambiamos las condiciones del experimento del fenómeno si el resultado observado va a ser siempre el mismo ejemplo arrojamos un vaso de vidrio del quinto piso un edificio el resultado va a ser que el vaso en la planta baja se rompe y repitamos este experimento dos diez cien mil un millón de veces el resultado va a ser siempre mismo a menos que cambiemos las condiciones por ejemplo alguien en el cuarto piso cuando yo estoy justo por lanzar el vaso me ataca en el medio si por el balcón el vaso e impide que se rompe mientras eso no suceda mientras no cambian las condiciones del experimento si sean las mismas el resultado va a ser siempre el mismo conocido de antemano otro ejemplo uno más propio de las ciencias económicas colocamos 8 mil pesos a una tasa de interés mensual si del 1,8 por ciento por ejemplo en un plazo fijo no el resultado va a ser que al cabo de un mes obtenemos 144 pesos de interés no si al mes siguiente no la tasa de interés sigue siendo la misma volvemos a depositar el mismo capital el resultado va a ser en intereses nuevamente el mismo podemos conocer de antemano cuál va a ser el resultado de este experimento en cambio en los experimentos de tipo aleatorios si siempre que los repitamos bajo las mismas condiciones si podemos incluso obtener resultados diferentes si no siempre el mismo resultado si el resultado no está determinado como los experimentos determinísticos si de ahí venía la palabra determinístico que el resultado está determinado si una causa y un efecto determinado si que se puede conocer de antemano les decía en los aleatorios no hay resultados diferentes posibles si sin que podamos predecir con certeza cuál de ellos en particular va a observarse si podemos conocer cuáles son esos diferentes resultados posibles si podemos conocer el conjunto de resultados posibles no pero no cuál de todos ellos va a ser observado en cada uno en cada una las repeticiones de este experimento o fenómeno que estemos observando por eso decimos que son aleatorios si aleatorios viene de al azar también otros sinónimos estocásticos si conocemos el conjunto posibles resultados pero no cuál de ellos va a ser el observado ese esa observación es al azar es aleatoria ejemplo lanzar una moneda y observar si sale caro cruz sabemos que si la moneda se es una moneda normal tiene dos lados cara o cruz tenemos los resultados posibles conocemos los resultados posibles de lanzar una moneda lo que no sabemos es cuál en particular va a ser el resultado del próximo lanzamiento de la moneda otro ejemplo observar una casilla de peaje y contar el número de vehículos que pasan por hora en determinada hora sabemos que obviamente el número de vehículos no puede ser un número negativo por ejemplo si pero si podría pasar ningún vehículo 0 si 1 2 3 y lo que no sé es hasta cuánto no es cierto es un conjunto numerable pero infinito sí pero sé cuál es el conjunto posible es un conjunto de números enteros no negativos y numerable infinito conozco el conjunto de posibles valores pero no en la próxima hora cuántos autos van a pasar por el viaje puede pasar cualquier número de todos estos sí pero no sé específicamente en cada hora cuál va a ser ese número observado un tercer ejemplo seleccionar al azar un estudiante del curso y registrar cuánto gasto en libros y preguntarle cuánto ha sido por ejemplo en el último su gasto en libros y ver qué valor es ese también sabemos que va a ser un valor no negativo expresado en una variable de tipo continua porque son unidades monetarias el gasto en libros no pero específicamente cuánto me va a decir cada alumno cuánto gasto no lo puedo saber es un resultado aleatorio de acuerdo obviamente que nosotros cuál de los dos tipos de experimentos o fenómenos nos va a interesar más obviamente los aleatorios no cierto porque la estadística era la ciencia que trataba de darnos información para reducir la incertidumbre no ciertos en los experimentos o fenómenos determinísticos no hay incertidumbre hay una total certeza sobre los resultados de los experimentos o fenómenos en cambio en los experimentos aleatorios no vivimos en un mundo o se desenvuelven en un mundo de incertidumbre en un contexto de incertidumbre y por eso la estadística está más abocada a este segundo tipo de experimento cuáles son las características entonces vayamos detallando un poco más y resumiendo de los experimentos aleatorios en primer lugar que se realizan bajo condiciones similares y que cada realización del experimento se considera una prueba vamos a llamar entonces a cada realización del experimento o del fenómeno observación de este fenómeno una prueba ejemplo cada tirada de la moneda es una prueba de este experimento de lanzar una moneda segunda característica aunque no podamos indicar cuál será el resultado particular de una prueba podemos describir el conjunto de todos los resultados posibles del experimento esto es lo que comentaba hace instantes de que si bien no podemos anticipar decir de antemano no cuál va a ser el resultado de cada prueba si podemos saber cuál es el conjunto de resultados posibles eso de antemano lo podemos observar ahora cuál de ellos va a ser observado lo desconocemos en el ejemplo de la tirada de la moneda si sabemos que los resultados posibles son dos caros pero no sabemos cuál de los dos vamos a observar en cada una de las pruebas que hagamos lanzando en tercer lugar cuando el experimento se repite una gran cantidad de veces la frecuencia relativa es decir una gran cantidad de pruebas no la frecuencia relativa de aparición de los resultados se aproxima un valor fijo a una constante al aumentar este número de pruebas era la frecuencia relativa se acuerdan era el número de veces que se repetía el valor de la variable la frecuencia absoluta dividido el número de observaciones en este caso sería el número de pruebas nos daba en qué proporción se observaba cada resultado cada valor de la variable entonces lo que nos está diciendo es que la proporción en que observemos determinado resultado entre todos los posibles de un experimento aleatorio cuando el número de pruebas es grande tiende a estabilizarse tiende a ser un número fijo veámoslo con un ejemplo que va a ser más fácil de entender si una moneda se tira una cierta cantidad de veces el resultado de cada prueba obviamente es incierto si yo tiro por ejemplo una vez la moneda y no sé puede salir cara o puede salir cruz si sale cara la frecuencia observa absoluta de cara va a ser igual a 1 la frecuencia absoluta observada de cruz va a ser igual a 0 y entonces la frecuencia relativa de cara va a ser igual a 1 porque 1 sobre 1 que es el total de pruebas no es igual a 1 y la frecuencia relativa de resultado cruz va a ser igual a 0 porque 0 sobre 1 es igual a 0 si tiro dos veces la moneda puede pasar que salga ninguna una o dos veces cara y lo mismo con la cruz si yo defino por ejemplo a una variable como el número de cruces que pueden salir podrían salir 0, 1 o 2 cuando tiro dos veces la moneda ¿con qué frecuencia va a salir eso? y hay que ver los resultados tirar muchas veces la moneda y ver cuántas veces sale cara cuántas veces sale cruz y calcular la frecuencia ahí no necesariamente entonces la frecuencia relativa de que salga una cruz va a ser igual a 1 puede ser 0, puede ser 0,5 si tiro dos veces o puede ser igual a 1 0,5 sería cuando sale una sola vez la cara y la otra vez sale la cruz igual a 1 cuando las dos veces salga la cara igual a 0 cuando no salga nunca cara y salga siempre cruz entonces fíjense como la frecuencia relativa puede cambiar puede ser 0, 0,5 o 1 entonces es variable cuando el número de pruebas es bajo 1, 2, 3 la frecuencia relativa asume un conjunto de valores posibles pero en un número fijo en cambio si aumentamos la frecuencia relativa de salida de cara por ejemplo cuando aumentamos considerablemente el tamaño de la muestra cuando n aumenta la proporción de caras tiende a estabilizarse y alrededor de 0,5 si la moneda es una moneda normal está balanceada no tiene algún truco por el cual salga más veces un lado que el otro ¿no es cierto? ¿por qué a 0,5? y porque hay dos resultados posibles ¿no es cierto? si los dos resultados tienen la misma chance de ocurrencia porque la moneda es una moneda normal no está cargada de algún lado más que del otro ¿no es cierto? y hay dos resultados posibles caro cruz ¿no? lo esperable sería que si yo tiro no sé 100 veces la moneda y aproximadamente la mitad de las veces salga cara y la otra mitad salga cruz ¿no? porque los dos lados tienen la misma probabilidad ¿sí? estamos entrando en probabilidades ¿sí? la misma chance de salir ¿sí? si no está cargada la moneda si es una moneda normal decía ¿no? entonces posiblemente si el número de pruebas es bajo la frecuencia relativa no sea 0,5 pero en la medida que tiremos muchas veces la moneda ¿sí? vamos a tender a tener un número más o menos parecido de resultados cara y un número parecido de resultados con cruz ¿no? entonces la mitad de las veces vamos a observar más o menos ¿no? cara y la otra mitad más o menos cruz por eso decimos que la frecuencia relativa va a tender a estabilizarse ¿sí? cuando tire yo más o menos no sé 20 veces la moneda van a ver que ya 0,5 va a ser la frecuencia relativa de la cantidad de veces que sale cruz ¿sí? si tiro 40 veces también si tiro 50 100 seguramente que a medida que aumento como les digo ¿no? el número de pruebas que hago van a ver que la frecuencia relativa llega un momento que se estabiliza en 0,5 ¿sí? ya hemos dado entonces un primer paso para tratar de entender qué es la probabilidad ¿sí? pero va a ser muy importante antes de que sigamos avanzando en esto ¿sí? repasar algunos conceptos previos de teoría o de álgebra de conjuntos digo previos porque los han visto ya en el secundario ¿sí? y también en la materia de esta que se llama introducción a la matemática en el ciclo de nivelación de las carreras de ciencias económicas y estos conceptos son muy importantes ¿sí? porque en eso se está basado gran parte de la teoría de la probabilidad ¿sí? la teoría de la probabilidad como dice acá este recuadrito ¿no? utiliza la teoría de los conjuntos para definir muchos de sus conceptos básicos ¿qué es lo más importante que tenemos que tratar de recordar de la teoría de los conjuntos? en primer lugar que dado cualquier conjunto ¿sí? por ejemplo un conjunto A dicho sepa son los conjuntos generalmente los simbolizamos con letras mayúsculas ¿no es cierto? por ejemplo un conjunto A decía de tres elementos que podrían ser uno, dos y tres ¿sí? la pertenencia de un elemento a un conjunto lo simbolizamos con este símbolo ¿se acuerdan? con este símbolo pareció una E y se escribía uno pertenece a A ¿sí? y la no pertenencia con el mismo símbolo pero con esta raza cruzada ¿sí? que significaba no pertenece ¿no? es decir que el uno es un elemento de A entonces por eso podemos afirmar que uno pertenece a A lo mismo podríamos haber hecho con el dos o con el tres ¿sí? pero el cinco no es un elemento que pertenezca a este conjunto A ¿sí? así que debemos decir que el cinco no pertenece a A segunda característica que tenemos que acordarnos que al cardinal de un conjunto hoy está más de modo de decirle hashtag ¿sí? pero es el símbolo cardinal en matemáticas ¿sí? lo usamos para simbolizar el número de elementos de un conjunto o sea que el cardinal de A significa cuántos elementos tiene A en el ejemplo que vimos recién sería igual a tres ¿no? este conjunto A o sea que el cardinal de A sería igual a tres ¿sí? en tercer lugar que el conjunto vacío que lo simbolizamos ¿se acuerdan con este símbolo que es como un cero con una parcha cruzada? ¿sí? es aquel que no tenía elementos ¿sí? es aquel que está vacío justamente ¿sí? no tiene ningún elemento cuyo cardinal es igual a cero ¿sí? en el otro extremo opuesto que el conjunto universal o el universo que lo simbolizamos ¿se acuerdan con esta letra griega mayúscula omega? ¿sí? es aquel que no tenía todos los elementos que estamos con cero ¿sí? supónganse que definimos un conjunto B como el conjunto de los posibles resultados de tirar una vez un dado ¿sí? ahí el conjunto de elementos bajo consideración son seis ¿no es cierto? pues el dado tiene seis lados y puede salir el uno el dos el tres y así hasta el seis ¿no? entonces en ese ejemplo omega sería igual al conjunto este definido por los resultados de salida de un lado que van de uno a seis cuyo cardinal de omega sería seis ¿no es cierto? ¿sí? en cambio si yo definiera por ejemplo los resultados pares eso sería un subconjunto de omega ¿sí? lo mismo que los resultados impares de lanzar el dado ¿sí? serían subconjuntos de omega ¿sí? entonces el total de elementos bajo consideración lo llamamos universo o conjunto universal ¿sí? y lo simbolizamos con esa letra griega mayúscula omega en próximo lugar que el complemento de un conjunto ¿sí? lo simbolizamos generalmente o con una raya arriba o con una prima ¿sí? fíjense acá a barra ¿sí? o a raya significa complemento a prima también ¿sí? en algunos libros también lo van a ver como a supra c ¿sí? como elevado a la c ¿sí? esa c justamente viene de complemento ¿no? son formas alternativas de llamar al complemento ¿sí? de denotar al complemento de un conjunto ¿sí? pero ¿qué era esto? es a su vez otro conjunto ¿sí? pero formado por todos los elementos del universo que no pertenecen al conjunto A ¿sí? era todo lo que no está en A ¿sí? si es A el conjunto del cual queremos obtener el complemento ¿sí? o sea que hay que ver todo lo que no está en A que está en el universo obviamente pero que no está en A ¿sí? y por último que se dice que B es un subconjunto de A ¿sí? si todos sus elementos pertenecen a A ¿sí? están incluidos en A decimos que B está incluido en A ¿se acuerdan? acá no se llega a ver la diapositiva sale cortada no sé por qué ¿no? decíamos que B ¿se acuerdan? está incluido y para incluir usamos como una C ¿sí? ¿se acuerdan? ¿sí? en A ¿no? cuando todos los elementos pertenecen al conjunto de A ¿sí? están en A ¿de acuerdo? en ese caso B está dentro de A está incluido en A ¿sí? bien también es importante repasar algunas operaciones básicas entre conjuntos por ejemplo la operación unión ¿sí? que era la unión de dos conjuntos cualesquiera ¿sí? por ejemplo A y B ¿sí? que simbolizamos con esta 1 ¿cierto? ¿se acuerdan? ¿sí? es otro conjunto ¿sí? pero formado por los elementos que pertenecen A a B o ambos ¿sí? es el conjunto formado por todos los elementos de A y B ¿sí? inclusive los que pueden estar en los dos ¿no es cierto? ¿sí? gráficamente ¿sí? sombraamos ¿se acuerdan? a los dos conjuntos ¿sí? incluida su intersección pero sin contar dos veces la intersección ¿no es cierto? por otro lado la operación intersección que simbolizamos con la U pero invertida al revés ¿no es cierto? ¿sí? entre dos conjuntos cualesquiera era también otro conjunto pero formado por los elementos que solo pertenecen a A y a B ¿sí? es decir a ambos conjuntos en forma simultánea ¿sí? fíjense qué diferencia entre la unión y la intersección ¿no? en la unión decimos que pertenecen A o a B en cambio a la intersección decimos que pertenecen A y a B o para unión ¿sí? y para intersección ¿sí? ¿y cuál es la diferencia entonces también que cuando hablamos de intersección solamente estamos considerando al conjunto formado por los elementos que están en los dos conjuntos al mismo tiempo es decir que se observan simultáneamente ¿sí? no en los dos como vimos en la unión ¿sí? en uno u otro quiero decir ¿no? como vimos en la unión ¿está claro? ¿sí? bien también es muy importante repasar algunas propiedades que cumplen estas operaciones que vimos recién ¿sí? la unión y la intersección ¿cuáles son? en primer lugar la propiedad de idempotencia ¿sí? la propiedad de idempotente que tienen estas operaciones ¿sí? la idempotencia para la unión se cumple cuando decimos que la la unión de un evento consigo mismo obviamente es igual al mismo evento ¿no? A unión A es igual a A ¿no es cierto? ¿sí? la intersección también es una operación idempotente ¿sí? porque la intersección entre A y uno mismo ¿sí? es igual a A podemos haber usado B C cualquier conjunto ¿no? la unión de B con B ¿sí? es igual a B ¿no? la intersección de D con D es igual a D ¿sí? esto ocurre siempre ¿no? traten de graficarlo ¿no es cierto? si yo grafico un conjunto A ¿sí? la unión de A con A queda sombreado A de vuelta ¿sí? y la intersección de A con A y comparten los mismos elementos A y A ¿no es cierto? o sea que también es A ¿sí? esto se cumple siempre ¿sí? tanto la el conjunto unión como el conjunto de intersección cumplen la propiedad de la idempotencia ¿sí? unión consigo mismo es igual al mismo conjunto intersección consigo mismo es igual al mismo conjunto ¿sí? también cumplen aquí me quedaron juntas ¿no? falta un espacio la propiedad asociativa ¿sí? ¿qué significa esto? que la unión de A y B si de dos conjuntos cualesquiera si por un lado y luego unidos con C equivale a ser por un lado la unión de B con C y luego unirlos con A ¿sí? y lo mismo si si aplico la intersección las dos operaciones cumplen la propiedad asociativa ¿sí? A intersección B en primer lugar y luego intersección C es lo mismo que hacer A intersección con la intersección entre B y C pues se pueden asociar ¿sí? de estas dos maneras tanto a la unión como a la intersección ¿de acuerdo? también cumplen la unión y la intersección de conjuntos la propiedad conmutativa ¿sí? puedo conmutar los conjuntos ¿sí? en las dos operaciones es lo mismo decir A unión B ¿sí? que B unión A el resultado es el mismo hacer A intersección B que B intersección A se puede conmutar los conjuntos que estoy tratando de unir o de buscarle la intersección y el resultado va a ser el mismo ¿sí? también cumple la propiedad distributiva ¿sí? si yo quiero hacer A unión la intersección entre B y C es lo mismo que hacer la intersección entre A unión B con A unión C ¿sí? fíjense es como que puedo distribuir ¿no? como decimos normalmente ¿sí? A unión B intersección A unión C ¿sí? y lo mismo con la intersección y la unión pero al revés ¿no? la intersección de A con la unión de B y C también es igual a la unión ¿sí? de por un lado la intersección de A con B y por otro lado la intersección de A con C ¿sí? diríamos acá ¿no? solemos hacer esto nosotros vulgarmente ¿no? A intersección B y luego unión A intersección C ¿cierto? podemos distribuir ¿sí? este primer conjunto con los que están dentro del paréntesis ¿sí? también cumplen lo que llaman las leyes de complemento estas operaciones ¿sí? ¿a qué me refiero? a que la la unión de un conjunto con su propio complemento ¿sí? es igual obviamente al conjunto universal ¿sí? porque se acuerdan que por definición el complemento de un evento que aquí lo estoy simbolizando con A' ¿sí? era todo lo que no está en A ¿sí? todo lo que está afuera fuera de A es decir en el resto del universo pero no en A o sea todo lo que está fuera de A en el universo lo hago unión con lo que está en A y me queda el universo completo ¿sí? que habíamos llamado que habíamos simbolizado omega ¿sí? en segundo lugar que la intersección entre un evento entre un conjunto perdón y su complemento ¿sí? es igual al conjunto vacío claro porque el complemento de un conjunto era todo lo que no estaba en ese conjunto ¿sí? entonces yo busco lo que tienen en común ambos conjuntos no tienen nada ¿sí? y por eso la intersección entre un conjunto y su propio complemento va a ser siempre igual al conjunto vacío ¿sí? en tercer lugar que el complemento del complemento conjunto ¿sí? es igual al propio conjunto ¿sí? claro porque el complemento de un conjunto era lo que no estaba en ese conjunto que era lo que está en el resto del universo ¿sí? si ahora a eso lo que está en el resto del universo le tomo complemento vuelvo atrás ¿no es cierto? ¿sí? me queda lo que está dentro del conjunto original ¿no? entonces el complemento de un complemento es el propio conjunto en cuarto lugar que el complemento del conjunto universal es el conjunto vacío claro porque el conjunto universal era el total de los elementos bajo consideración ¿no es cierto? no deja nada afuera ¿sí? por ende todo lo que está no está en el conjunto universal es el conjunto vacío no hay nada fuera del universo ¿sí? y al revés también ¿no es cierto? la última acá el complemento del conjunto vacío es el universo ¿sí? porque fuera del conjunto vacío está todo ¿no? ¿sí? por último vamos a ver que cumplen estas operaciones las llamadas leyes de de Morgan ¿sí? ¿y qué dicen estas leyes? que el complemento de la unión de los conjuntos es igual fíjense ojo con esto ¿no? a la intersección entre los complementos de estos conjuntos o sea que es como una distributiva pero cambiando la operación ¿se dan cuenta? ¿sí? distribuyo A complemento B complemento pero cambio la unión por la intersección y al revés también que el complemento de la intersección entre dos conjuntos es igual a la unión de los complementos de ambos conjuntos ¿sí? cuidado con estas leyes que son muy importantes les van a servir para resolver los ejercicios más difíciles de esta unidad de esta primera parte de la unidad ¿sí? ténganlo siempre a mano ¿sí? bueno listo todo esto ya estamos en condiciones de pasar al segundo concepto fundamental previo a tratar de definir qué es la probabilidad ¿sí? y ese concepto fundamental luego de haber visto que son los experimentos o fenómenos aleatorios es el concepto de no mostrar ¿qué es el experimento de un experimento o fenómeno aleatorio? lo simbolizamos con la letra justamente omega mayúscula y es el conjunto formado por los distintos resultados posibles de dicho experimento ¿sí? por todos los resultados posibles de un experimento y eso habíamos dicho que en la jerga de la teoría de los conjuntos era el conjunto universal por eso adoptamos la misma letra ¿sí? la letra de esta mayúscula griega omega ¿sí? entonces aquí llamamos espacio muestral al conjunto ¿sí? ¿sí? formado por todos los resultados posibles de un experimento o fenómeno ¿sí? en el ejemplo de tirar una vez la moneda ¿sí? solamente había dos resultados posibles por eso omega entonces va a estar formado ¿sí? por cara y cruz ¿sí? fíjense como simbolizamos a los elementos que pertenecen a un conjunto entre llaves ¿se acuerdan? ¿sí? eso también lo adoptamos de teoría de los conjuntos si el experimento en lugar de tirar consiste en en lugar de tirar una sola vez la moneda en tirar dos veces la moneda ¿sí? si se realizan dos tiras de la moneda el espacio muestral ya no es cara y cruz ¿sí? ahora tiene cuatro resultados posibles ¿no? ¿por qué? porque pueden salir las dos veces cara ¿sí? sería este resultado posible las dos veces cara o por el contrario las dos veces cruz ¿sí? o puede salir la primera vez cara y la segunda tirada cruz o al revés la primera tirada cruz y la segunda cara hay cuatro resultados posibles ¿sí? pero fíjense como el espacio muestral si tiramos dos veces la moneda ¿sí? de resultados posibles ya no es el mismo de antes ¿sí? para cada experimento fenómeno auditorio hay un espacio muestral diferente los espacios muestrales se pueden clasificar ¿sí? hay distintos tipos de espacios muestrales ¿no? por un lado tenemos espacios muestrales discretos y por otro lado espacios muestrales continuos los espacios muestrales discretos son aquellos que se pueden en donde estos conjuntos de resultados posibles ¿no? los elementos que forman el espacio muestral ¿sí? se pueden enumerar ¿sí? es un conjunto numerable ¿sí? en cambio los espacios muestrales continuos son aquellos en donde ese conjunto de resultados posibles forman un conjunto no numerable ¿sí? que no es posible enumerar ¿sí? un ejemplo de continuo es el experimento de seleccionar al azar a un estudiante y preguntarle registrar el gasto en libros que tuvo el mes pasado ¿sí? no puedo enumerar no puedo decir que bueno sí yo sé que un resultado puede ser cero otro puede ser uno otro puede ser dos pero también puede ser que haya gastado 0,20 o que haya gastado 328,54 ¿sí? no es el conjunto de los enteros no negativo no lo puedo numerar sí puedo hablar de que es el conjunto de los reales no negativos no puedo numerarlo no puedo decir es uno dos tres cuatro sino lo puedo contar ¿sí? puedo medirlo puedo conocer el conjunto posible pero no numerarlo sino contarlo ¿sí? entonces como les digo acá la omega sería en este ejemplo todos aquellos valores que le he puesto cualquier letra de un conjunto G o valores llamados G tales que estos valores G sean no negativos pero no los puedo contar no los puedo numerar en cambio en los espacios muestrales discretos sí podemos enumerarlos y hay dos tipos a su vez espacios discretos finitos o espacios discretos infinitos los finitos son aquellos en donde puedo conocer todos y cada uno y puedo denumerar todos y cada uno hasta el último ¿sí? de los resultados posibles en cambio los infinitos en donde puedo denumerarlos a los resultados posibles pero no puedo conocer el último por eso digo que es un conjunto infinito ejemplos definitos en el experimento de lanzar una vez el dado y observar qué número sale yo sé que los resultados posibles son perdón de cero acá hay un error de uno a seis hay que sacar este cero de uno a seis de cero no sería posible de uno a seis o sea que omega son todos los valores b después de cualquier letra tales que b vaya acuérdense de borrar el cero de uno a seis en cambio un ejemplo de infinito fíjense que perdón conozco desde el primero hasta el último de los resultados posibles por eso digo que es finito numerable finito en cambio los discretos infinitos los numerables infinitos un ejemplo podría ser el de observar la casilla de peaje y contar el número de vehículos que pasan por ahora pues yo sé que pueden pasar aquí si el cero está bien puede pasar en ningún auto uno, dos, tres no sé hasta cuántos podrían pasar no sé si pueden pasar el máximo se pueden ser diez, veinte quinientos autos depende mucho de dónde está el peaje no es tan fácil saber el número máximo posible de automóviles que pasen por hora en esa casilla lo que sí sé es que no pueden pasar uno coma cuatro autos pues los autos se cuentan son enteros ¿no es cierto? eso estoy seguro es numerable es discreta la variable pero infinita no conozco el máximo posible ¿está claro? piensen ustedes como tarea en otros experimentos aleatorios traten de encontrar cuál es el espacio muestra y ver de qué tipo es clasificarlo una vez que tenemos definido qué es el espacio muestral podemos pasar al próximo concepto que es el concepto de evento o suceso aleatorio ¿qué son los eventos o sucesos aleatorios? llamamos evento o suceso aleatorio a cada resultado de un experimento aleatorio es decir a cada elemento del espacio muestra y a su vez lo podemos clasificar un evento decimos que es simple si está compuesto por un solo elemento de omega un solo elemento del espacio muestra en cambio decimos que un evento es compuesto cuando se define como la combinación de dos o más resultados del experimento aleatorio de dos o más elementos del espacio muestra si está conformado por dos o más elementos del espacio muestra este evento suceso decimos que es un evento compuesto decimos que es imposible si está vinculado al conjunto vacío y que es cierto o seguro también a veces se llama cierto o seguro se involucra a todos los elementos del espacio muestra en definitiva son cosas que suceden por eso lo llamamos sucesos a partir de los resultados de un experimento aleatorio veámoslo con algunos ejemplos si se realizan dos tiradas de la moneda si tiramos dos veces la moneda habíamos dicho que el espacio muestral estaba conformado por cuatro resultados posibles ¿no es cierto? que salga dos veces la cara que salga dos veces la cruz o que salga una vez cara y otra vez cruz de estas dos formas posibles primero la cara y después la cruz o al revés primero la cara y después la cruz ¿no? perdón primero la cruz y después la cara a partir de esto podríamos definir muchos tipos de eventos o sucesos ¿sí? algo que podría pasar un suceso un evento posible sería que aparezcan dos caras al evento aparecen dos caras lo podemos definir usando la teoría de los conjuntos como uno de los resultados posibles de este espacio muestral que definimos antes ¿o no? que era este primer elemento que salgan dos caras es este resultado ¿sí? entonces el evento aparece en dos caras ¿sí? tiene uno solo de los elementos de este espacio muestral porque estos tres elementos no cumplen con aparece dos caras ¿sí? entonces este conjunto formado por este solo elemento de omega es un ejemplo de un evento simple así como también habría sido otro ejemplo aparecen dos cruces ¿sí? que estaría formado por este solo elemento este evento entonces que salgan dos cruces es un ejemplo de un evento simple porque dentro de nuestro espacio muestral es uno solo de los elementos posibles del espacio humano en cambio que aparezca una cara resultó de tirar dos veces la moneda ¿sí? puede ocurrir de dos maneras ¿sí? puede ocurrir porque sale primero la cara y después la cruz o puede ocurrir porque sale primero la cruz y después la cara en cualquiera de estos dos resultados posibles aparece una sola vez la cara ¿no? entonces el conjunto formado o el conjunto de elementos que se corresponden al evento que aparezca una cara ahora está formado por dos de los elementos de nuestro espacio muestral ¿sí? como está formado por dos de los elementos del espacio muestral decimos que es un ejemplo de evento compuesto ¿sí? porque que aparezcan dos caras ¿sí? tiene como elementos posibles ¿sí? para que eso pase o eso puede pasar de dos maneras posibles ¿sí? de esta manera o de esta otra ¿sí? y estos serán dos eventos simples como estamos combinando entonces dos eventos simples estamos diciendo que este evento que aparezca una cara es un evento compuesto tercer ejemplo podría pasar que no salga ni cara ni cruz tirando dos veces la moneda ¿no? no, eso no puede pasar por eso decimos que este es un evento imposible ¿se dan cuenta? ¿sí? no puede salir no salir ni cara ni cruz ¿sí? si tiro dos veces la moneda alguna vez saldrá cara alguna vez saldrá cruz o alguna vez saldrá las dos veces cruz las dos veces cara digo pero no puede no salir ni cara ni cruz ¿sí? algunos de los dos resultados vamos a ver ¿no? en una u otra tirada ¿sí? por lo tanto que no salga ni cara ni cruz es un evento imposible ¿sí? que salga cara o cruz y eso seguro ¿no es cierto? ¿sí? porque si la moneda tiene una cara y una cruz seguro que tirando dos veces la moneda o cara o cruz va a salir alguno de los dos va a salir ¿no? y por eso decimos que ese es el evento cierto seguro y que coincide con el espacio muestral ¿no es cierto? cualquiera de estos resultados nos va a dar que sale cara o cruz ¿no es cierto? y entonces por eso decimos que es un ejemplo del evento cierto seguro el evento cierto seguro siempre es igual al espacio muestral al conjunto formado por todos los resultados posibles piensen ustedes entonces en otros experimentos aleatorios a partir de esos experimentos o fenómenos aleatorios ¿en qué eventos definen el espacio muestral de ese experimento o fenómeno aleatorio ¿sí? y a partir de ellos ¿sí? encuentren los eventos ¿sí? los elementos de ese espacio muestral los eventos simples y clasifiquen ¿no? encuentran ejemplos de eventos compuestos de eventos imposibles o de eventos seguros o ciertos ¿sí? los eventos también se pueden clasificar de otra manera ¿sí? y esta segunda otra manera es que ver si son mutuamente o no mutuamente excluyentes ¿sí? dos eventos cuales se dicen mutuamente excluyentes cuando no tienen elementos en cómplice obviamente por el contrario vamos a decir que no son mutuamente excluyentes cuando tienen elementos en cómplice en símbolos cuando dos conjuntos dos eventos ¿sí? llamados A y B por ejemplo ¿no? tienen una intersección igual al conjunto vacío ¿sí? decimos que son mutuamente excluyentes justamente porque al no tener intersección no tienen elementos en común ¿sí? ¿y por qué decimos que no tienen intersección? porque el conjunto intersección es igual al conjunto vacío ¿sí? entonces si observamos que la intersección entre dos eventos que a su vez son conjuntos de elementos ¿se acuerdan? ¿sí? llega a ser el conjunto vacío significa que esos dos eventos son mutuamente excluyentes esos dos sucesos son mutuamente excluyentes ¿sí? veamos un ejemplo supónganse que tenemos definido un experimento tal que su espacio muestral está formado por los valores 2, 3, 4, 5 y 6 y que definimos algunos eventos o subconjuntos ¿sí? de este espacio muestral como A, B y C en donde A por ejemplo es igual a 3 tiene un solo elemento de omega si es un evento simple B en cambio es un ejemplo de evento compuesto porque tiene dos elementos de omega el 2 y el 4 y C también es un ejemplo de evento compuesto porque tiene cuatro elementos de omega como son el 2, 4 y 5 observemos que A y B son eventos ¿sí? que son mutuamente excluyentes porque no comparten elementos en común el 3 no pertenece a B ¿sí? y 2 y 4 no pertenece a A pues A y B son ejemplos de eventos mutuamente excluyentes la intersección entre A y B es el conjunto vacío los eventos A y C también son mutuamente excluyentes fíjense que el 3 que formaba A no está no pertenece a C ¿sí? y el 2 el 4 el 5 y el 6 no pertenece a A ¿sí? por lo tanto la intersección entre A y C es el conjunto vacío ¿sí? en definitiva A y C son mutuamente excluyentes en cambio B y C tienen elementos en común ¿sí? los dos elementos que están en B pertenecen a C y estos dos elementos de C están en B la intersección entre B y C es el conjunto B ¿no es cierto? que contiene los elementos 2 y 4 ¿sí? como la intersección es distinta del conjunto vacío ¿sí? no es igual al conjunto vacío decimos que B y C no son mutuamente excluyentes ¿de acuerdo? ¿sí? bien por último llamamos familia de eventos se simboliza de distintas maneras yo aquí en esta diapositiva lo he simbolizado de la manera más tradicional después me di cuenta que en la bibliografía obligatoria está usada otra letra ¿sí? otro símbolo mejor dicho ¿no? pero bueno lo dejo así porque este es el más usual ¿sí? aunque en la bibliografía ustedes de verdad lo tienen diferente ¿sí? pero bueno son convenciones distintas ¿sí? decía se llama familia de eventos o también llamada álgebra de eventos ¿sí? a la colección el conjunto ¿sí? que incluye a todos los eventos simples del espacio muestral hasta ahí igual al espacio muestral ¿no? pero además y a todos los eventos compuestos que es posible formar con ellos ¿sí? es que es el conjunto de todos los elementos del espacio muestral más todos los eventos compuestos que podamos formar con ellos ¿sí? todas las combinaciones que podemos armar de conjuntos combinando los elementos del espacio muestral ¿sí? el número de elementos que forman esta familia de eventos o álgebra de eventos ¿sí? se puede determinar con una fórmula que es 2 elevado a la S ¿sí? en donde S es el número de elementos que forman el espacio muestral el cardinal de omega ¿sí? veamos un ejemplo para entender mejor este concepto de familia de eventos ¿sí? en el experimento de tirar una vez la moneda ¿sí? solo había dos resultados posibles por eso el espacio muestral ¿quién era? el espacio muestral era cara y cruz ¿sí? porque estamos tirando una sola vez la moneda puede salir cara o puede salir cruz los dos resultados posibles son estos ¿sí? el espacio muestral es definido por este conjunto de dos elementos ¿sí? el cardinal de omega era igual a 2 ¿sí? ahora apliquemos lo que vimos recién ¿cuál será el número de elementos de la familia o álgebra de eventos de este experimento aleatorio? ¿sí? dijimos recién que era igual a 2 a la S donde S era el cardinal de omega recién vemos que omega tiene dos elementos el cardinal de omega es igual a 2 según esta cuenta hay que ser 2 elevado al cuadrado 2 elevado al cuadrado es 4 veamos si eso es cierto veamos si la familia de eventos tiene este experimento que es tirar una sola vez la moneda cuatro elementos posibles ¿sí? bueno por un lado dijimos que la familia de eventos era la colección que incluye a todos los eventos simples del espacio muestral los eventos simples de nuestro omega eran cara y cruz o sea que dos elementos de la familia de eventos van a ser cara y cruz ¿sí? pero además tenía todos los eventos compuestos que es posible formar con ellos con cara y cruz podemos formar un solo evento compuesto más que sería ¿quién? el evento compuesto por ellos dos ¿sí? combinarlo los dos en uno solo y decir cara y cruz ¿no es cierto? ¿sí? pues acá tenemos otro posible evento pero compuesto ¿no es cierto? ¿sí? de tirar una sola vez la moneda acuérdense que tirando una sola vez la moneda o sale cara o sale cruz ¿sí? no puede salir dos veces cara, dos veces cruz como vemos en el ejemplo de tirar dos veces la moneda ¿no? entonces podemos combinarlos a los dos ¿sí? juntarlos a los dos por ejemplo el evento que salga cara o cruz ¿sí? ese evento es un evento posible ¿sí? porque como tiramos una sola vez la moneda puede salir cara o cruz ¿sí? definir el suceso que salga cara o cruz estaría definido como c coma x ¿no es cierto? y es un evento posible ¿no? que salga cara o cruz es un evento compuesto ¿sí? estos otros dos que vimos antes son que salga cara y este que salga cruz en cambio este sería el evento definido como que salga cara o cruz ¿sí? y por último podría haber un evento más que sería que no salga cara ni cruz ese evento es imposible pero también es un evento ¿sí? el evento imposible ¿sí? entonces fíjense como en el ejemplo de tirar una sola vez la moneda podemos armar cuatro eventos ¿no? el evento imposible es decir que no salga ni cara ni cruz eso no es posible pero es un evento que llamamos imposible que salga cara que salga cruz o que salgan cara o cruz ¿sí? hay cuatro eventos que podemos formar con los eventos simples que forman el espacio muestral y los compuestos ¿sí? que formaban que podemos armar combinando los posibles resultados del espacio muestral que son cuatro ¿sí? entonces está correcto esta fórmula que vimos recién ¿sí? de dos elevado al número de elementos que forman el espacio muestral ¿de acuerdo? ¿sí? ¿qué propiedades cumple este concepto de álgebra o familia de eventos? ¿sí? la primera es que el conjunto vacío y el universal pertenecen siempre a la familia de eventos ¿sí? el conjunto vacío pertenece a esta familia y el conjunto omega también piensen que recién nos pasó ¿no es cierto? aquí estaba el conjunto vacío ¿sí? y aquí estaba omega ¿sí? los dos pertenecieron a la familia de eventos ¿sí? la segunda propiedad es que si A es un evento el complemento de A también lo será es decir si A pertenece a la familia de eventos el complemento de A también ¿sí? y recién en este ejemplo anterior también se cumplió esto fíjense que supongamos que definimos el conjunto cruz ¿sí? cruz su complemento ¿quién sería? que se haga cara ¿sí? fíjense que los dos eventos cara y cruz cruz y su complemento pertenecen a la familia de eventos ¿sí? el tercero si A y B son eventos ¿no? que pertenecen a la familia de eventos queremos decir ¿no? cuando decimos que son eventos quiere decir que están dentro de la familia de eventos ¿sí? la intersección de ellos también lo será ¿sí? en símbolo si A y B pertenecen a la familia de eventos la intersección entre B también pertenece a A ¿sí? ¿acá cuál era la intersección? entre por ejemplo los eventos cara y cruz ¿está acá? ¿la intersección pertenece? ¿se cumple esta propiedad? claro que sí porque como no tenían intersección la intersección entre cara y cruz ¿quién era? el conjunto vacío y fíjense que el conjunto vacío también pertenece a la familia de eventos es imposible pero es un evento el evento es imposible también está en la familia de eventos ¿ven? como también se cumple en este ejemplo ¿sí? por último acá que si A y B son eventos ¿sí? si están en la familia de eventos ¿sí? la unión de ellos también estará en la familia ¿sí? si A y B pertenecen a la familia de eventos la unión entre B también está y fíjense acá también se cumplió en este ejemplo anterior ¿no? porque la unión entre cara y cruz pincelía que salga cara o cruz que era este evento que definimos acá fíjense que también está en la familia de eventos ¿sí? entonces se cumple también esta propiedad ¿de acuerdo? si estas dos últimas las generalizamos a más de dos eventos ¿sí? acá lo hicimos con dos eventos ¿sí? si A y B son eventos la intersección también si A y B son eventos la unión también pero usé ejemplos de dos eventos ¿sí? esto se puede generalizar a tres eventos por ejemplo si A, B y C son eventos la intersección de A, B y C también es un evento la unión de A, B y C también es un evento esto podemos hacer para cuatro para cinco y para N eventos y eso es lo que estamos diciendo acá ¿sí? se puede generalizar la intersección de N eventos si todos estos eventos ¿no? son eventos ¿sí? pertenece a la familia también es un evento la unión de un conjunto N de eventos también es un evento ¿de acuerdo? ¿sí? pertenece a la familia de eventos bueno con esto entonces vamos a parar aquí terminamos nuestro primer video ¿sí? de la unidad número 3 de introducción a la probabilidad ¿de acuerdo? nos vemos en un próximo video en donde ya sí vamos a estar en condiciones de definir qué es la probabilidad ¿de acuerdo? hasta el próximo video